¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Aquí Dino y estamos en un nuevo vídeo de Jurassic World después de la catástrofe. Entonces, bueno, estamos aquí en la pantalla de carga, vamos a continuar. Espero que se haya guardado donde lo dejamos la última vez. Que si recordáis, habíamos escuchado una conversación con el Dr. Malcom y nos estaban persiguiendo los 3 raptores. Así que, sí, efectivamente, estamos aquí. Nos tenemos que meter por esa zona. Bueno, se me ha quedado un momento sin batería el mando izquierdo porque no me estaba funcionando. Voy a mirar un momentito, chavales. Vale, en principio ya funcionaron los dos mandos. O sea que estamos bien. Llega la sala de descontaminación. Es que la batería de los mandos una vez se acaban, la batería que viene de por sí en los estos, en los... Odio esto. Odio esto. Odio esto. En los mandos, en plan, la que vienen ya incluidas, dura muy poco. Mira, ahí hay raptor. Esta zona va a estar difícil. Vale, a ver. Con que hay que meterse a descontaminación, ¿eh? Esperar un momento. Que no sé dónde está esta peña. Ah, descontaminación es esto. Vale, a ver. Obviamente, no iba a ser tan fácil. Investigación de genoma. Voy a meter en esta. ¿Tiene otro código? No me sé el código. Ay, vamos. Akiyama, ella era la meticulosa. No había enviado... Revisa las señales de la oficina. Ah, muy bien. Vale, me voy a meter por aquí. A ver si hubiese algo. Vale, esto simplemente... Y no fuera de donde estaba. Vale, un raptor. Es el momento de pasar. Creo que viene, ¿eh? Tú, me vibra mazo este control, tío. Creo que es por la batería. A ver. Es que, chaval, no veas cómo vibra. No sé por qué es. Vale, ya pará. Vale, aquí hay un terminal. Pero también hay un raptor. Entonces, no me hace ninguna gracia estar aquí. Y menos si bien. Vale. ¡Madre, qué susto! Vale, lo tenemos. Me cago en tu puta madre. A ver. El chico de desarrollo fractales ha llamado a Benoide. Benentro. ¿Sabes qué significa B? Benoide y Lamodeto. ¿Sabes qué significa esa B? Benoide y Benoide. ¿Sabes lo que significa esa B? ¿Qué? ¿Quieres que respalde el análisis? Atención. Todo se confirma que no es un simulacro. Dejen lo que están haciendo. Ingresa el código de certificación. No sé qué, no sé cuánto. Vale, nada interesante. Chaval. Buena puta. Uff. A ver si me pilla, chaval. No sabe que podría entrar por ahí también. Vale. Se da la vuelta parece. Mierda, toque me he dado. Por esto. Vale, aquí hay otro ordenador, pero... Pero este no funciona. Me meto aquí, me meto aquí, me meto aquí. Vale. Busca el NIP en las oficinas. Nivel de batería abajo, ya lo sé, ya lo sé. Deja de vibrar y así te gastarás más tarde. Un segundito. Es que así por lo menos... Deja de vibrar, tío. No, aquí le he dado. Vale. Ahí veo otra puerta. Es que claro, si va a entrar por aquí. El pibe este. Es que, mira, oh, ahí hay un ordenador. No sé si será ese. ¿Vas a mirar? Puede ser, eh. No sé cuál es. ¡Mierda! Me cago en la puta, chaval. Qué susto. Tío. ¿Dónde está? Está cerca, ¿eh? Y tan cerca... Deja de sonar puto ordenador. Venga, vete corriendo. Vale, pero mal. Por Dios, ese video también estoy grabando el mismo día. Se está subiendo un poco más tarde de lo que yo quería, pero es que estoy a sloque con Dax, chicos, y no me da tiempo. Venga, repíteme. Vale, lo tenemos. Vale, lo tenemos. Vale, lo tenemos. Vale, lo tenemos. Bien. Regresa a descontaminación. Regresa a descontaminación. Bueno, ya me lo quiero leer. Tras su excesa retroalimentación, ha actualizado el Fireball World de descontaminación en el sistema. Ahora corre un 15% más rápido. El nuevo código es 2605. Saludos, Morina. Atención a todos en resumen de la batería de conducta. Agudeza peripírica y viable. El enfocarse en un objeto o lugar específico, la conciencia peripírica parece disminuir, se enfocan y ponen menos atención en entornos más amplios. Percepción de objetos ocultos. Los activos no detectan estímulos visuales ocultos en menos que se desvíe su atención al objeto que se enfrenta. Rastreo o acústico. Tengo miedo. Los activos logran identificar e investigar la ubicación de este muro de audio. Vale, tengo que volver. Por ahí. Este vive está aquí. Vale, venga, va, ¿eh? Están todos... Están reforiados, ¿eh? Vale, se va. Tengo que salir por aquella puerta, ¿eh? No sé si me habrá visto, ¿eh? Si no activo eso. ¿Cómo se activaba? No me está dejando, ¿eh? No llego. La impresora esa, sí. A unas malas, activo la impresora esa. No pidas ayuda. Vamos, vete. A ver si va para ese lado, mejor. Y así no me molesta, tío. Y me puedo ir directamente a descontaminación. 26.05, creo que era. El código. Vale. Podría correr, pero no sé si será mejor o peor. Porque supongo que eso lo escuchará, así que voy a ir andando. Me tenía que meter por aquí. Vale, 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 bien. 26.05, pero bueno, de todas formas debería ponerlo ahora por aquí. Bueno, es que él puede entrar por aquí, pero bueno. No creo que entre, ¿no? Buen trabajo. Pasa de largo. Sí, claro, fue fácil. Me voy a ir por aquí, que puede ver algo más. A ver dónde está el círculo. Está tal que aquí. Vale. Vale, una sola para esconderse. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No me dice nada el... El chisme... El chisme este. Análisis. Todas las puertas están cerradas con tarjeta, pero no se puede encontrar una. Por ahí, en la oficina de la esquina. Claro, qué fácil. Vale, ahí hay uno. Métete aquí, métete aquí, métete aquí. Métete aquí. Creo que está aquí a la derecha, ¿eh? Me cajo en la puta. Qué tensión, tío. Oye, por cierto, no me habéis recomendado ningún juego tranquilito, ¿eh? ¿Te imaginas que está en este lado? Es que lo de no ver... ¿De ahí es donde vengo? No. Mierda. Mierda. Que vuelve. Que vuelve a entrar. Madre, tú. Esto es bien jodido. Venga, va. Pasamos el tope de momento. Creo que ha pasado, pero no le veo. Hay que estar un poco más fuera para verle. Y tenerle controlado. Entonces hay que buscar una tarjeta para poder abrir la siguiente zona, ¿eh? Qué bien. Qué bien todo. Esta piba nos ha ayudado un montón. No se sabe los códigos, no tiene una de nuestras tarjetas, no nos sabe nada desde dónde está ella ahí segura. No sé dónde está, tío. Vale, se ha ido fuera. No veo ni una tarjeta, tío. Creo que tengo que entrar aquí dentro. No, 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 no. Sí, creo que tengo que entrar ahí dentro porque aquí en esta zona por lo menos no hay nada. Vamos a activar eso. No, 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 no. No pasa nada. Tranquilos. No huelas, anda, vete, vete a otro lado. ¿No te dan miedo a las luces? Ojo, también que se puede pasar por esa puerta. Pero en el ordenador este hay algo, así que supongo que será. Ah, ahí es donde tengo que ir. Venga, termina de ir. Qué cabrón. Cómo hace que viene, pero no viene, y al final sí que viene. Es que se escucha muy, muy flojito. No sé si está adentro o fuera, tío. Bueno, en principio ahora debería haber salido. A ver, bueno. Está entrando. Está entrando, pero yo te bailo la macarena. ¡Ole! ¿Está adentro o no está adentro? No está adentro, está allí. Mira cómo viene corriendo el hijoputa. Mira cómo viene corriendo el hijoputa. No se ha visto por la valla. Mírate, coño. Ya, me he echado. Creo que está ahí dentro, en verdad, la tarjeta. Pero bueno, ya hemos desbloqueado eso de la derecha, así que si no se ha bloqueado, lo miraremos ya de paso. Voy a ver si puedo activar desde esta la pantalla o el megáfono de fuera. Para que se quede más tiempo ahí fuera sin molestarme. Míralo, míralo, viene. Venga. Vete de largo. A ver si puedo activar. Ahí está. Abrir caja de seguridad. La tarjeta de acceso no solo y uno es de emergencia y debe de regresar al final del día. Yo no, Gerard, olvido tu tarjeta, me ha puesto tu y uno de emergencia y debe de regresar a la residencia por ella. Habéis dado todo el personal para evitar el reingreso del recibido de la sala de servidores, pero no están cerrados de manera determinada. Por favor, no se olviden sus tarjetas. No sé qué ponía, la verdad. Encima, el de aquí no sale y me queda por leer el de arriba a la derecha. A ver si lo puedo activar otra vez. No sé si estás fuera, adentro. Qué pesado, tío. Ha entrado. Otra vez, tío. Qué cansino. Es que no veo el megáfono para llamarle por el megáfono, porque la pantalla se ha roto y hasta que no se reestablezca no puedo volver a pulsarla. Vamos, creo que ahora nos da tiempo a leer ese mensaje, entrar en esa sala, coger la tarjeta, meternos aquí y ya salir y volver. No sé dónde tenemos que volver, la verdad. Vale. ¿Quieres que respalde el análisis? Atención, todo se confirma que es un sin número que lo dejan, vale. ¿Dónde está la puta tarjeta? Aquí no hay nada, tío. A lo mejor está en esa oficina y no la he visto. Vale, si no es fuera. Vale, no se ha visto. Es que aquí dentro no hay nada. Es lo que ha pesado. Yo es que no veo nada, tío. Pírate ya de aquí. Cansino. Eres un cansino. A ver, aquí por lo menos tenemos como que dar las dos entradas. Esto no lo había visto, tío. Esto no me gustaba más que donde estábamos. Solo que ahí estábamos cerca del ordenador. Venga, conseguir la tarjeta y ir a la admisión, creo que era. Vale, yo aquí no veo ninguna tarjeta. O sea, que aquí entiendo que no estará. Vale, he corrido y me ha escuchado, ¿eh? No sé dónde tengo que ir, la verdad. Creo que era por aquí. Me quiere sonar que era por aquí. No era por aquí. Por aquí. No sé por dónde es. Sigue ahí dentro, ¿eh? Vale, voy a tirar para eso. Tengo que entrar ahí dentro. Aquí no tengo nada para activar. A ver, que no veo la puerta. Estoy mazo de mal situado, tío. Aquí no veo nada. ¿De dónde tengo que irte? Abre la puerta hacia análisis. Es que no sé dónde es, tío. A ver, qué pone aquí. Procesamiento de datos. Vale. Es que me dice que es para atrás. Pero para atrás no había nada tampoco. Pero obviamente por aquí no me deja salir. Entonces obviamente tiene que ser para adelante. Sí, sí. Bueno, vamos a ir descartando cosas. Porque si no, es como imposible. Vale, se supone que está ahí enfrente. Ahí enfrente no he visto nada antes. No, será por allí, ¿no? Vale, me meto aquí. Me meto aquí. No tengo nada para activar por allá. Espérate de aquí. Métete en la sala de... ¿Dónde está la tarjeta? Pesado, ¿querés más pesado? Si no es por aquí, ya no tengo ni idea. Vale, ahí es. Métela. Perfecta. Por aquí. Me dice que es. Ingresa al laboratorio de análisis. Hay dos salas de secundación. Encuentra los apalancos de datos y toma todo. Vale. Copio los datos de secuencia. Secuencia B. Vale, esto está pitado de cosas. Pero no veo ni un ordenador. Aquí. Vale. Bien. Descargar. Permiso de ver, no sé qué. Bueno, lo dejo ahí por si alguien lo quiere leer, porque estoy súper agobiado. Vale, no sé qué es eso. Vale, al principio se lo queda uno. No sé si viene o qué. Lo escucho cerca. Muy cerca, de hecho. Pues eso, chavales. Estoy grabando estos vídeos a día, día a día prácticamente, porque estoy hasta arriba de burro. Acabo de entrar. Vale, no. Ha seguido de largo. Para mí que ha seguido de largo. Me ha seguido de largo. Está aquí a la izquierda. Es que esto está muy cerca. Vamos a ver a ver si por aquí puedo llamarle a algún otro lado. Porque secuencia A está ahí, que supongo que será donde tengo que entrar. Secuencia A. Vale, aquí había yo... Aquí había visto yo un este. Aquí había yo. Vale, me he metido. ¿Está sonando eso? Está por la izquierda. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Es este ordenador? Sí. Me cago en tu puta madre. No nos ve, no nos ve, no nos ve. Sí nos ve, sí nos ve. Ay, me cago en tu puta madre. Qué susto, chaval. Qué cabrón. Evita riesgos innecesarios. Los rectores pueden alcanzar la seguridad. Es que ha vuelto súper rápido el cabrón. ¿Cuánto llevamos de vídeo? A ver, un segundito. Llevamos... No me jodas que no estoy grabando. Ah, vale, 28. Vale, vale, vale. A ver si acabamos esto de las llaves. Como me cagado tú. No me salía nada que estuvimos haciendo. Secuencia. ¡Gracias! Seguridad está rebotando. Tiene que ser un minuto. ¡Míralo! Grabar el dato primero. Debe estar listo por entonces. Debe estar listo por entonces. Vale, se ha metido secuencia B. Me voy a ir yo secuencia A. Qué cabrón. De verdad no nos ha pillado, pero sí. No, pero sí. No, 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 no. Qué guapo. Vale. Vale, ahí está. Yo jodido. Aquí no me veía. Tío, la primera vez que me haríamos por el velociraptor. En el anterior episodio dije que pensaba que no habíamos muerto, pero sí. Los de los fusores nos mataron un par de veces. Si recordáis. Los raptores no. Los raptores la primera vez que nos matan. Pero es que lo de los fusores era un poco jodido. Estaban con la puta luz esa. Había que apuntar, vamos. Como un profesional. No me vale que estés ahí, tío. No me vale nada. Voy a sacarlos de lado por si solo me quedas en eso por sacar. Y si no, bueno, luego vamos a la B. Estar que al lado. Pero es que qué hijo de puta. Entonces es que encima en esta no tengo nada para meterme en plan bien, ¿sabes? Tengo los huecos esos solo. Que hay un montón, sí. Pero es que son tan finitos porque son gordos. Me puedo ir para atrás, me puedo ir para adelante. Como ya hicimos en otro episodio. Y no me cafa. Pero siendo tan cortitos, tan juntitos. Pues viene por un lado, viene por otro. Y como meta la cabeza, pues me ha capado. A ver si se va. Está aquí. Este que está ahí, el gilipollas. Vale, entiendo que se ha ido. Vale. Creo que también ha venido tan a saco porque me ha escuchado correr. En plan, aunque haya escuchado la bocina. Al escucharme a correr, ha venido a saco. Vale. Pongo esto. Vale. Uno más, vale. Hay que volver. Ahora se va de antes. Vale, se... Hostia, me metí con la puerta. Me metí con la puerta. Me metí con la esa. Y este no es el que manda. Todavía nos falta el azul. Y seguro después de esto viene a hacer una prueba con el azul. Y el azul controla bastante más. Venga, vamos. Uno, dos, tres. Descargar. Y esto ya lo habíamos leído. Así que... Eso es, eso es todo. De locos. Me piro. Abre la puerta de seguridad. Joder, hija. Anda que podrías hacer todo algo, joder. Es que ahora no veo nada, tío. Y aquí no sé si me mata, ¿eh? Creo que no. Pero no lo sé. Es que no tengo nada para llamarle aquí y tenerle controlado, por lo menos. Está por la izquierda. Que es hacia donde tengo que ir, además. A ver, ¿puedo hacer una táctica? ¿Qué es? ¿Qué coño suena? Entra aquí, venga. Que así por lo menos te veo. No sé qué suena, pero me pone de los nervios. ¿Es que se puede activar eso, tío? A ver, voy a hacer lo que iba a hacer antes de escuchar ese sonido. Vale. Es que en verdad, como no táctica es una mierda, pero bueno. Es que así por lo menos sé a dónde está. Y a partir de ahí me puedo mover. Sin saber dónde está. O sea, mantén cerca a tus enemigos. Díjanos. Ahí ya por lo menos sé a dónde está. Entonces, ya ahora cuando se vaya. No sé si se va para allá, para allá. Se ha ido a la izquierda, el hijo puto. Obviamente es para donde tengo que ir. Es que obviamente es para donde tengo que ir. Vale, vamos a probar una cosa. ¿Cómo que para allá? No, no, no. Era para allá. Ahora mismo debería estar en ese lado. Entonces, ya me voy a meter aquí dentro. Mira los hijos de puta. Uf, por los pelos. Vale. No tengo nada. Ahora la puerta de seguridad. No sé qué es seguridad. Yo no sé dónde está eso. Míralo. Esa es la mancha, ¿eh? Que ya me has comido. No te estira para allá. Vaya. Mira. Un poco de gesto. Para allá. No, para allá no. Para allá no. Qué pesado, tío. Qué pesado. Bueno, aquí siempre estoy seguro. Entonces. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vale, ahí está. Ah, ahí está. Lo que tengo que activar. Vale. 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 Venga, a ver. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es tu siguiente movimiento? No sé si te hagas eso. Toma el volador. Hasta la sala de servidores. Vale. Expulsar un botón. Y salimos de esta zona, chavales. ¿Quieres leer esta conversación? Es que no sé dónde está, tío. Es que no sé nada. Me he escuchado un montón de pitiditos. Es que no, no, no lo localizo bien. Vale. Uno, dos y tres. Vale. Vale. Para allá es. Voy a volver a abrir esa puerta. Voy a volver a darle y voy a tirar para allá. Y quiero para allá. Si me pillan me meto en esas cosas. Vengo. Esa es la técnica. Vale. Ahí veo la cola. No sé si la veis. Ahí de repilón. Está volviendo a ir a la derecha. Pasa de largo. Acabo de pasar de largo. Acabo de pasar de largo. Vamos. 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 Que no pide esto. Bien. Vamos, chavales. Joder. Qué complicado. Vale. Escuchamos la que nos diga la piba esta, yo creo. Y lo dejamos aquí. No nos vamos a decir nada. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí directamente. Chavales, espero que os haya gustado. Like, suscribiros, comentarios. Espero el próximo vídeo que esté a las 4. Pero no lo prometo. Pasad por Dax. Da like, comentario, lo que sea. Como veis este episodio. Me han matado, pero ha sido justo. No ha sido justo. Esto, bueno, lo vamos a ver. Porque si no, se nos arranja. No, factules, el greener, no sé qué. Entra con los genomas de raptor y todo lo demás. Que tenga mi nombre y luego salga. Vale, que sí. Esto espero que no lo repiten el próximo día, porque no me he enterado. Like, suscribiros, comentarios y nos vemos en el siguiente. Chau.